Y mucha atención porque hasta el 26 de mayo los beneficiarios del programa Más Familias en Acción podrán acceder en efectivo al cobro del incentivo monetario condicionado del año por cumplir los compromisos de salud y educación de sus hijos. Si no lo hacen oportunamente lo perderán. En total son 2.078 familias que deben retirar el giro únicamente en la oficina del Banco de Vivienda ubicada en el edificio Seguros Bolívar. El beneficiario debe presentar el documento de identidad original y el código de familia asignado.